Buenas tardes, buenas tardes Eduardo, para todos nuestros seguidores de canal, Canal Tu Reforma, Canal La Reco, Eduardo Robsi, Director General de Vivienda y Arquitectura de aquí de Palma, como sabéis estamos en estas jornadas que hemos organizado una casa que ahorra un hogar saludable aquí en Palma y Eduardo, pues te agradecemos muchísimo que hayas querido sentarte ahí, sobre todo por, les explicamos un poquito cuál era la necesidad ahora mismo de los lectores, de los profesionales que están dedicándose a mejorar esa vivienda desde la arquitectura, desde la decoración, el interiorismo, pues un poco a pie de calle que nos explicarais todos esos fondos que van a llegar y que de alguna manera, pues como hemos comentado, son un poco complejos de entender, si nos gustaría, sobre todo, que nos dierais un poquito de luz en el concepto de estos fondos, explícanos, porque conocemos los fondos FEDER, que son los fondos en los cuales actualmente se estaban dando esas ayudas, y si nos gustaría saber por dónde acometeréis, sobre todo también aquí en Palma, este trabajo. Pues sí, la Comisión Europea, dentro de este marco de grandes números, unas cifras que asustan, nos condiciona parte de estos fondos a España para destinarlos a lo que ellos llaman rehabilitación residencial, pero siempre en la línea de la eficiencia energética, por lo tanto, se habla en todo momento de reforma, de rehabilitación, pero siempre debe entenderse que es rehabilitación orientada a tener un resultado de mejora de la eficiencia energética. En este sentido, hay tres bloques de fondos a nivel estatal que luego van a ser gestionados directamente por parte de las comunidades autónomas. Uno que tiene que ver con la convocatoria de rehabilitación de edificios públicos, que a la vez se divide en dos líneas, una destinada directamente a comunidades autónomas, edificios públicos, de uso público de las comunidades autónomas, y luego hay otra dotación, la de las comunidades autónomas, es en total 480 millones a nivel de España. Hay 600 millones más que se gestionarán por parte de las administraciones locales, para edificios públicos también, pero mediante una convocatoria por concurrencia competitiva que organiza el Ministerio directamente, con lo cual aquí sí que las comunidades autónomas no participamos. Nosotros tenemos estos 480, que en el caso concreto de Baleares son 11,5 millones que se tienen que destinar a la mejora de la eficiencia energética de edificios públicos y de uso público anteriores, esto es importante, a la aprobación del código técnico de la edificación. Se supone que todo lo posterior al código técnico ya tiene unos estándares satisfactorios, mejorables seguramente, pero satisfactorios. En paralelo a esto, luego está el bloque de rehabilitación residencial, que es la parte del León, por así decirlo, son unos 1.100 millones para toda España, de los cuales se gestionarán desde Baleares 28,3. El criterio de reparto es básicamente el número de viviendas en cada comunidad autónoma, por lo tanto, siempre en este tipo de repartos las diferentes comunidades autónomas se quejan, patalean. Nosotros los primeros, diciendo que aquí los precios de la construcción, por ejemplo, en Baleares no son comparables a muchos de la península, por la insularidad, por la dificultad de acceso, por tener un mercado un poco más reducido. Pero bueno, aparte de esto, lo cierto es que es una oportunidad inmejorable y para nosotros entendemos que irrepetible. Si nos habría gustado, si nos habría gustado que se destinaran a la rehabilitación en sentido amplio, porque entendemos que hay cuestiones que se entienden por parte de las familias como prioritarias antes que la eficiencia energética, pues como pueden ser temas de accesibilidad, por ejemplo, que son muy evidentes, o temas incluso estructurales, ¿no? Con un parque de viviendas, exacto. Con el estético de... Sí, 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 sí. Pero bueno, nos lo condicionan a esta eficiencia energética. No nos condicionan las actuaciones que podemos hacer con este dinero. Es decir, lo que nos exigen es que el resultado sea esa mejora de la eficiencia energética. Entiendo, y por puntualizar, disculpa, que duda cabe que tiene que... la eficiencia energética tiene que estar implícita siempre en ese... es el condicionante. Lo es. Lo que nos exigen al final, hay diferentes líneas, cinco líneas en total de eficiencia energética. Las principales, para entendernos, son tres, que son las de inversión. Una que es actuación a nivel de barrios. Estos barrios, estas zonas, las tienen que definir o bien los ayuntamientos o bien las comunidades autónomas, siempre con criterios sociales. Tiene que haber una argumentación social de necesidad de mejora de esas zonas. Y lo que permite es, pues, actuar a nivel de edificios completos. Edificios que tienen que ser principalmente residenciales. Eso sí. Correcto. O sea, regiones industriales no tendría cabida esto. No. Estos fondos son para rehabilitación residencial. Sí que es verdad que dentro del paraguas de los fondos europeos NextGen hay otras actuaciones que son para cualquier tipo de edificación. Como es el caso, por ejemplo, del programa PRE, que gestionan desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y ahora hay una nueva vuelta de tuerca, que es el PRE 5000, que es rehabilitación energética para edificios en municipios de hasta 5000 habitantes. Pero estos sí que se gestionan desde otro ámbito. Tenemos, por tanto, esta actuación a nivel de barrios. Una en paralelo con unos importes de subvención algo más bajos, que es a nivel de edificios, cualquier edificio, pero siempre que sea de viviendas o con un destino principalmente residencial. Y por último, uno de actuación a nivel de viviendas individuales, que sería acumulable al de las actuaciones a nivel de edificios y que es un poco menos exigente. El criterio de entrada siempre es una mejora de la eficiencia energética medida como una reducción del consumo de energía primaria de un 30%. Primaria no renovable, de un 30%. Un 30%. Es bastante ambicioso. No viene condicionado por más que un certificado energético antes de empezar la actuación y un certificado energético posterior a haber terminado, que acredite esta reducción del 30%. En la actuación a nivel de viviendas individuales sí que nos dan otro camino quizás un poco más fácil. Y es que bastaría con una reducción combinada de calefacción y refrigeración de un 7%, o incluso la sustitución de elementos exteriores, elementos de la envolvente, que por sí mismo los elementos sí que cumplan con las, bueno, mejoren las tablas del código técnico relativas a transmitancia térmica y permeabilidad al aire. Con lo cual, incluso aunque no se obtuviera esa mejora, esa reducción del consumo que nos establece la norma, desde el momento en el que los elementos que se sustituyen sí que lo cumplen, estaríamos dentro de la subvención. Es decir, por llevarlo al terreno o a la calle, si yo quiero acometer una vivienda tipo PASI pero no la certifico, ¿me estaríais de alguna manera diciendo que sí me entraría, ya que ese tipo de recuperación del aire, estos sistemas que ahora no se utilizan, evidentemente, yo los estoy utilizando? ¿Podría ser esto un poco para que yo lo extrapole a la calle? Entiendo que sí, siempre que los materiales, evidentemente, estuvieran homologados, certificados y cumplieran estos valores de las tablas. Fenomenal. Y no sé si quieres que aportarnos alguna otra información en cuanto a esas líneas, ¿hay alguna otra en vivienda? Básicamente esto, ¿no? Hay una línea también que se destina a actores públicos, que es de construcción de vivienda altamente eficiente a nivel energético, pero está destinada a la ampliación del parque público o al parque de vivienda de gestión pública en régimen de alquiler social o asequible. Por lo tanto, es al final para los institutos de vivienda de las distintas comunidades autónomas. Lo que es más importante para mí en toda la gestión, sobre todo de los fondos de rehabilitación, es el calendario, porque sí es muy exigente. O sea, las obras tienen que haber terminado el 30 de junio del 2026 y, evidentemente, algunas de estas obras requerirán de una licencia de obra mayor y esto nos lo condiciona mucho todo. Y luego otro elemento, planteado también desde donde estoy como una oportunidad de negocio para quien esté en condiciones de aprovecharla, es que estas subvenciones, a diferencia de todas las que hemos visto hasta ahora, permitirían que el beneficiario fuera una empresa, aunque no sea la propietaria de la vivienda, de forma que podría obtener y proporcionar a las comunidades de vecinos soluciones mucho más completas. Es decir, la subvención pagará un 40%, un 60%, depende del grado que se consiga la mejora de la eficiencia energética, pagará únicamente o en base a la mejora de la eficiencia energética. Pero una empresa, de la mano de alguna entidad que le proporcionara financiación, podría cobrar directamente esta subvención y apostar por hacer reformas mucho más completas, para hacer rehabilitaciones integrales que efectivamente se incluyeran esta mejora de la calidad, accesibilidad y además el resultado de la eficiencia energética. El proceso ellos a la subvención, cosa que antes no era posible. Pensamos que esto es una cuestión muy positiva, sobre todo para que de alguna manera pueda controlarse más el proyecto y llevarse a cabo, evidentemente. Pues Eduardo, dártela enhorabuena porque nos has aclarado muchísima información en tan poco tiempo y por esto me gustaría saber si tenéis algún lugar, estáis elaborando ya un dosier con toda esta información, ¿podemos acceder a ella de alguna manera fácil? Bueno, esta información no es más que una versión ultra condensada de lo que es el Real Decreto 853 barra 2021 estatal. En cualquier caso, sí tenemos una pequeña presentación que es una visión muy resumida de toda esta información y de las diferentes líneas, de las cantidades y de las condiciones y por mi parte, pues no hay ningún inconveniente en compartirla con vosotros y que le deis la difusión que consideréis oportuna, faltaría más. Pues te lo agradecemos sobre todo, como te digo, existe, bueno, evidentemente ahora estamos en Palma, nosotros nos desplazamos por toda España y te agradecemos mucho que nos hayas dado un poquito de luz, sobre todo para toda esta gente que desde aquí, que desde las Islas Baleares, pues quieren acceder y saber qué condiciones vais a implantar. De nuevo, Eduardo Robsi, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos que de alguna manera nos comentes esa cuestión de la eficiencia energética que hemos dicho que tan importante va a ser para estas ayudas y animamos a todos nuestros lectores y seguidores del canal que hagan uso de esa información y la ponemos a su disposición. Muchas gracias Eduardo. Gracias a vosotros.